Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocinando Felices, el día de hoy amigos vamos a hacer una receta súper deliciosa, excelente para esta temporada de cuaresma o semana santa, es un postre, un dulce muy riquísimo como lo pueden ver en la foto y es bastante fácil para prepararlo. Y bueno, vamos a ir a los ingredientes. En primer lugar vamos a tener que usar cuatro bolillos, vamos a usar un piloncillo y azúcar morena, esto va a ser al gusto. Yo utilicé dos cucharones de azúcar morena y un piloncillo. Pasas, una copa. Una copa de queso cotija, el queso debe ser queso que no se funda, puedes usar queso fresco o queso cotija. Fija, yo en mi caso usé queso cotija, media copa de almendras, una copa de coco rallado, una copa de pasas, dos rajas de canela, nueve clavitos de olor y es todo. Espero que te quedes hasta el final para que veas que rico quedan estas capirotadas, así se llaman, capirotadas, es un dulce mexicano. Si no tienes almendras, no te preocupes. Yo lo pongo como una opción. Me encantan las almendras, así que si no tienes las almendras, pues no le eches almendras. Vámonos a la receta. En primer lugar, colocamos una cacerola y ponemos el piloncillo. Le ponemos cinco copas de agua y le agregamos el azúcar morena, como te dije, a tu gusto. Pero yo le voy a echar primero un cucharón, porque yo primero me gusta ir probando que no me queden tan dulces, así que le echamos un cucharón grande. Le colocamos la canela y los clavos de olor, luego lo dejamos que se disuelva. Mientras el dulce se disuelve, comenzaremos a cortar los bolillos y los vamos a poner en un comal que ya tengo aquí listo, forrado con papel aluminio, para tostar el pan, pero que no se nos vaya a quemar. Mira, de esta manera, lo tostamos en dos jalones, ya que no me cabe todo de un solo jalón. Mira el dulce como está. Y vamos a dejar que se siga cocinando. Y seguimos tostando el pan. Mira la miel. Esta miel ya está. Entonces, a este punto le sacamos la canela y los clavos de olor. Y mira los panes como están quedando, bien doraditos. Una cosa, para tostar la segunda tanda, es importante limpiar el comal, porque si no, vas a tener mucho humo en la cocina. Y mira, ya está la segunda tanda. Mira como rinden cuatro bolillos. Es bastante, ¿verdad? Ahora, en una cacerola, lo suficientemente amplia, vamos a colocar como una camita con el pan. Lo colocamos muy bien. Luego que hemos colocado el pan, lo bañamos con la miel. Y le vamos a colocar una capa de pasas. En todos los panes. Luego después colocamos almendra. Después colocamos coco rallado. Mira, esto queda riquísimo. Luego le vamos a colocar el queso rallado. Después que hemos colocado todos estos, el queso, el coco, las almendras. Le vamos a poner un poquito de miel encima. Después, le ponemos otra capa de pan. Una vez que hemos colocado otra capa de pan, le colocamos miel sobre los panes. Porque a mí me gusta que el pan quede bien mojadito con la miel. Luego repetimos otra vez el paso anterior, colocándole las pasas. Así como lo hicimos con la primer capa de pan. Luego ponemos almendra. Le ponemos la ralladura del coco. Y por último, el queso. Y le ponemos el resto de la miel. Tratando de que todos los panes queden bañaditos de la miel. Y para que no me sobre este poquito de queso, pues le echamos el resto. Una vez que hemos colocado todos los ingredientes, lo cubrimos. Y lo dejamos que el pan absorba la miel. Se remoje muy bien. Y lo vamos a dejar ahí unos minutos. Ya después de este tiempo, amigos, el tiempo que queden los panes en la miel no importa. Entre más tiempo está, el pan en la miel es más rico. Pero mira, mira qué rico quedó. Y este postre ha quedado sumamente delicioso. Espero que lo hagas. Es bastante fácil de preparar. Y que me cuentes cómo te queda si lo preparas. O qué le pones tú a las capirotadas. Coméntame en los comentarios allá abajo. Amigos, si te gustó el video, no se te olvide ponerme un dedito arriba. Ese like que no falte. Y así me ayudas a crecer. Muchas gracias por ver el video. Déjame un comentario. Comparte la receta. Y también te invito a que te suscribas si no te has suscrito. Y que actives la campanita para que te des cuenta cuando yo suba un nuevo video. Recibirá notificación cuando una nueva receta esté en el canal. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima receta. Y esto es Cocinando Felices. Bye.